Hola, muchas gracias y bienvenidas a todas y a dos, que está muy bien. Esto cuando decimos que hay que incorporar a los hombres a la parte de la lucha, es esta la historia, este es el tanto por ciento de señores que están interesados en la lucha de las mujeres. ¿Por qué las mujeres tenemos que unirnos? Porque si no, no nos hacen ni caso. Y os cuento un poco lo que os ha contado Pilar. La asociación nació así, porque hacía falta, porque había demasiadas injusticias y la verdad es que empezamos siendo tres y el año pasado, hace dos años, el año pasado, el 8 de marzo, que fue una época y un mes muy intenso, hubo un movimiento muy bueno con todo el movimiento de mujeres y España lideró una huelga bastante interesante y nosotros lanzamos un manifiesto justo con las periodistas Paramos, que eran las deportistas Paramos, y en ese momento ya empezamos a sumar más de 1.100 personas, o sea que sí, hay gente que empieza ya a decir, oye, me parece muy bonito todo, me parece muy interesante lo tuyo, pero somos la mitad del planeta y pagamos los mismos impuestos, así que la mitad de todo debe correspondernos y debe referenciarnos y sobre todo debe darnos esa voz que tenemos y debe construirnos la historia que nos corresponde, porque es nuestra. Si hablamos de la historia del deporte, habláis con cualquier persona y le dices, yo sí, viajo por ahí, llegas a una playa en Tailandia y te llegan, ¿de dónde eres? ¿de Madrid? ¡Ah, Real Madrid! Impresionante, es una tarjeta de presentación maravillosa. Y aparte de ahí, hablas con cualquier amigo o cualquier amiga en los bares y te dicen, oye, y no es que Nadal ha hecho no sé qué. Dices, sí, pero Carolina Marín se acaba de sacar el... ¿Quién? Carolina Marín. No, es que este tío tiene, Michael Fers tiene un montón de medallas. Ya, pero Teresa Perales, que además es paralímpica, tiene más medallas que él, no lo sabía. ¿Quién? Pues oye, Marta, ¿cómo va el rugby? No, es que las de rugby tienen que ser así. No, yo no he hecho nunca rugby. Yo he hablado de mis deportes, mis deportes son la vela y el buceo. La vela yo quería hacer regata. Yo empecé haciendo regata en vela ligera cuando tenía 17 años, pero a mí lo que me gustaba era la regata larga. La regata larga empezó a meter mujeres el año pasado. Porque cada vez que ibas a cualquier barco, te decían, no, una chica no puede entrar. A ver, una chica no puede estar en un barco. Son tres meses. Y luego tienes que estar allí, sudas, te pones el traje, por Dios, y lo único que quieres es tumbarte en cualquier sitio y tratar de secarte cuando estás en un barco. Y cuando estás en una regata. Imposible. Hasta el año pasado. ¿Teresa? La primera. Increíble. Con mafre. ¿Por qué montar la asociación? Ya lo sabéis. Aquí. Nadie me hace caso. Hola. Es la rebelión de las máquinas. No, no. ¿Paro? ¿Sí? Bien. Esto, no sé si lo habéis visto, supongo que sí, son los objetivos de desarrollo sostenible. Este es el horizonte 2030 que está planteando Naciones Unidas. Con todos los desafíos que tenemos, ha hecho este bonito mapa de ruta, en el que tenemos que, el cambio climático, ya lo sabéis, el tema del agua, la pobreza, los ecosistemas, la salud, el hambre, el fin de la pobreza, una educación de calidad. Y en el número 5, como Chanel, somos un objetivo. La igualdad de género no es ninguna tontería. La igualdad de género es algo que, volvemos a lo mismo, es la mitad de la población, la mitad del planeta, y somos un objetivo, como el hambre, como el clima. Esto nos tiene que dar que pensar a nosotras, y sobre todo a vosotros, a los hombres. Dicéis, ¿por qué no os habéis dejado tan poco espacio? ¿Por qué no nos habéis dejado ese espacio para desarrollarnos? Entonces, si no nos lo dejáis, tendremos que ir nosotras y decir, oye, la mitad, la mitad. ¿Qué pasa? Que si hay ocho sillas, es complicado porque dices, oye, cuatro, tenéis que ir, porque tenemos que ir cuatro nosotras. Y hasta ahora no, nos han puesto un pastelito aquí, no quedaros aquí, chicas. Quedaros aquí y nosotros nos seguimos repartiendo el mundo y hablando de cómo hacemos las cosas. Cuando empezamos a montar esto, para nosotras, dentro de la asociación, y para mí, dentro del trabajo, y dentro de mi vida, es un mapa interesante, porque me hace reflexionar muchas cosas. Cualquier cosa que ves, la puedes meter. Dices, institución, o sea, 16, el ODS número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Rascamos, como en los paneles, y te dice, instituciones que hablan de mujeres, instituciones que la corrupción no sea algo que vaya en mi detrimento, y alianzas. Este es un poco el que lo cierra todo. Necesitamos crearnos en redes. Por eso la asociación. Jamás en la vida hemos estado más conectadas que ahora a través de Internet. Jamás. El otro día nos llega desde Argentina una fundación de deporte que estaban presentando al Senado de Argentina tiene una propuesta de ley a través de un proyecto que estamos nosotros sacando aquí con una deportista que se llama Leiro Laverría. No sé si la habéis visto, pero si os vais a nuestra web lo veréis. Leiro ha sido una deportista que ganó su medalla olímpica y ha sido nuestra mejor marca de España en ciclismo en pista. Se queda embarazada y la apartan. Hoy nos ha llegado lo que dice la Federación después de la denuncia que le hemos metido. Seguramente vamos a ir con esto a la Audiencia Nacional, al Instituto, porque no nos vamos a parar aquí. Necesitamos que todas las federaciones y que todo tenga una perspectiva de género y necesitamos que las mujeres que hacen deporte y que han dedicado toda su vida a hacer deporte si se quedan embarazadas no las echen fuera. ¿Esto qué es? Es que cualquier estatuto del trabajador te lo tira por en medio. Nos llaman muchas veces periodistas en origen oye, vamos a hablar de las cláusulas ante embarazo. ¿Existen? Sí. ¿Son ilegales? Sí. ¿Existen? Sí. Pero es que la precariedad en el mundo del deporte femenino es tal hoy por hoy ninguna mujer en este país, ninguna, es deportista profesional, ninguna. La ley no lo contempla. La ley, que es una ley muy antigua y que ninguno de los políticos de ningún partido hasta hoy han empezado a cambiarla y seguimos pensando cómo vamos a incluir a las mujeres dentro de esa nueva ley, pues yo creo que hay que empezar a... No me habla, habla conmigo. Bien. Esto. No, no, la anterior, la anterior, la anterior. Esta. Esto es lo que llamamos la araña. Pilar, aparte de ser secretaria general, es capaz de hacernos estas gráficas tan estupendas para la asociación. Estas son todas las licencias que hay en mujeres y hombres. Da miedo, ¿verdad? Estas son las políticas deportivas que han hecho todos los partidos durante los últimos años y hemos podido comprobar que apenas se mueve un porcentaje. Estamos entre un 80 y un 20. Dependiendo de la comunidad autónoma, un 76, 23. O sea, no se mueve, o incluso menos. Por supuesto que hay algunas que en gimnasia hay más mujeres, o volei, pelota hay más hombres. Lo que no queremos... O sea, cuando hablamos de que queremos la misma igualdad, lo que queremos hacer y lo que queremos decir es que de todas estas licencias y de todos estos hombres, queremos tener la misma oportunidad y practicarlo igual. O sea, que si tenemos un 80% de licencias y un 20, lo que tenemos que hacer es subir esto en número. Y que si hay 3 millones de personas federadas, que puede haber 3 millones de personas federadas mujeres que practiquen. Porque esto quiere decir que a nosotras, por X mil razones, no se nos dan las mismas oportunidades que a ellos. Y esta es una cosa que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque no nos gusta. A todo el mundo nos gusta estar bien y hacer deporte y tener tiempo. Me da igual si quieres hacer ejercicio físico y ir al gimnasio o lo que sea. Y competir. ¿Y por qué no? Estas las tenéis un poco cuando empezamos a montar la asociación era, bueno, vamos a montar porque el abanico dentro del mundo deportivo es increíble. Son demasiadas cosas que hay que trabajar, son demasiadas cosas que hay que hacer. Y entonces empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un decálogo. Se nos quedaba corto 10 y digo, bueno, pues 12, pero no más. Para poder empezar a trabajar un poco como asociación y como tejido, para poder cambiar o tratar de ser parte de ese motor de cambio. Y entonces lo identificamos en la ley de deporte, que queríamos que hubiera un capítulo específico para el deporte femenino. Es una ley que tiene más de 25 años. La ley de igualdad ni se aplica. Ni se aplica. Si la ley de igualdad se incluyera o se incrustara dentro de la ley del deporte, cambiaría muchísimas cosas. Un estatuto del deportista. Acaban de sacar un estatuto del artista. Resulta, yo tengo amigas, por ejemplo, en Mallorca, que hacen vela. Y cuando montamos la asociación, que las llamé, les dije, oye, vení, o están, no sé qué, me dice, Mar, lo dejo. Yo, pero ¿cómo lo dejas? O sea, si es que estás ahí, si es que estás ya rascando, si es que Londres no ha estado bien, pero seguro que Río llega. Y me dice, mira, han cambiado ahora, los patrocinadores han decidido cambiar el tipo de barco. Con lo cual, el barco que tengo no me sirve. Me tengo que comprar un barco nuevo. Tengo que poner un barco en marcha. Poner un barco en marcha más o menos entre remolques y aparejo y vela. Son 30.000 euros. 30.000. Que nadie te regala. Es mamá, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Quiero una lijadora. Quiero tres ovenques. Y me decía, llevo 20 años en un barco y lo único que tengo de días cotizados es cero. Y he trabajado por España. He representado a España. Quiero decir, deberíamos hablar. Y decir, a mí me sentiría muy orgullosa que si alguien trabaja en mi empresa, la dé de alta, ¿no? Pues si trabaja para Marca España, debería dar la de alta. Os invito a que paséis por la web, porque como veis tenemos cinco minutos. Tenemos un poco, por ejemplo, loterías y apuestas del Estado. Del Estado, que somos todos, todas. Solo hay loterías y apuestas, una quiniela masculina. ¿Y las mujeres? ¿No podemos apostar en el fútbol? ¿No podemos recuperar ese dinero? ¿No podemos? O sea, meteros un poco si os interesa, porque yo creo que... Aquí tenemos la situación financiera de las federaciones. Las federaciones es algo que recibe dinero de todos nuestros impuestos y se van a unos estamentos que son privados, gestión privada. Con lo cual, tú puedes desfascar mucho dinero y llevarte varios millones y como entre que se pone en marcha el proceso de investigación y la corrupción y tal, cuando llega al Tribunal de Cuentas, te ha prescrito todo. Pero tú tienes el bolsillo en alguna cuenta, en algún sitio. Toda esta información la tenéis en la web. Esto es una información que está publicada en el BOE, que seguramente es algo que leéis todas, todos los días. Pero cuando te vienen y te dice una chica que está con las mismas lesiones, con las mismas horas de entrenamiento, con las mismas ganas de competir en el estudiante, si te dice mal, es que mis compañeros, dependiendo del patrocinador, están ganando 3.500, 2.800, 3.900. Yo gano 150 euros. Y no cotizo. Pero mi presidente gana 176.000 euros en salario, más 157.000 en gastos. Yo 150.000 euros en salario. Es decir, algo hay que hacer, ¿no? Estas son las medallas que habíamos hablado antes. Siendo menos, teniendo menos recursos, tenemos más éxitos. Tenemos más éxitos. Y la televisión, la radiotelevisión pública, esto es lo que saca de deporte femenino, un 1%. El resto es todo para fútbol, u otros deportes masculinos. Si nuestros impuestos, nuestra televisión pública, nuestra radio, lo único que hace es abrir un telediario y ya te inunda de los calzoncillos que va a llevar Ronaldo esa temporada, ¿con tus impuestos? No sé, a mí me gustaría saber, ¿Manila Lavabo ha ganado hoy el campeonato del mundo? Os habéis entrado todas, ¿verdad? Pues somos nosotras. La única razón es cuando las mujeres conseguimos el voto fue porque nos unimos. Necesitamos volver a recuperar nuestra voz, necesitamos empezar a entender que la mitad de todo es nuestro, que somos personas que tenemos dos responsabilidades, una, para con la gente que viene detrás, y luego otra con la gente que está en otros países que tienen muchísima menos suerte que nosotras. Así que os invito a que estéis, a que os asociéis, a que vengáis, a que habléis, a que me dé igual en el área que estéis y por supuesto que hagáis deporte, que es muy divertido y hacéis muchas amigas. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!